Jorge Luis Toscano, quien vive en la ciudad capital cubana de La Habana, ha dedicado 20 años de su vida en reparar sombrillas con el propósito de rescatar un accesorio muy necesario para los cubanos, debido a un clima dominado por las lluvias inesperadas y el sol abrasador del trópico, razón por la que nunca le faltan clientes. Toscano es capaz de rehacer entre 6 y 10 sombrillas cada día, según la afluencia de los clientes y la importancia de la labor. Ingenio y paciencia son dos cualidades que convierten su oficio en un verdadero arte. Vecino de Pogoloti, en el barrio del municipio Marianao de la capital cubana, Toscano inicia su jornada sobre las 9 de la mañana y solo concluye cuando comienza a anunciarse la noche. No suele cobrarles a sus conocidos, porque para él rehacer sombrillas es mucho más que un medio de vida, es la expresión de generosidad de un ciudadano humilde que haya en el bienestar ajeno su propia felicidad. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.